Nuevas imágenes de Sonic the Hedgehog. Tenemos el póster y fecha de estreno de la película por el 20 aniversario de Digimon. Blade IV, con Wesley Snipes y calificación R, vuelve a ser una posibilidad para Marvel. Fornite demandan a Equigames por las llamas Loadboxes X-Ray. Halo Infinity estará presente en el E3 de este año. El público pierde la esperanza ante las nuevas imágenes de Sonic the Hedgehog. El famoso erizo azul Sonic, creado por SEGA en 1991 para competir contra el titán Nintendo, recibirá una adaptación filmica este mismo año. El 8 de noviembre, Paramount Pictures estrenará Sonic the Hedgehog bajo la dirección de Jeff Fowler y con el mismísimo Jim Carrey como el villano Dr. Ivor Robotnik. Ya desde unos inicios, la sinopsis de la película nos hacía sospechar que podría ser un blues, con un sheriff recién nombrado, James Marsden, viajando a San Francisco para ayudar al erizo. Pero sus imágenes están siendo todavía más esclarecedoras. El pasado diciembre vimos el primer teaser de la película, con una sombra recorriendo el cuerpo del erizo, y a los fans no les faltó tiempo para criticar su aspecto. Poco más tarde se fueron filtrando más imágenes del protagonista y, efectivamente, a los seguidores continuó sin hacerles gracia. Pero ahora hemos podido ver el aspecto mucho más detallado, y las críticas siguen adelante. El origen de las nuevas imágenes, provienen de la agencia Amagami Carrol, quienes las publicaron y retiraron rápidamente, pero ya era demasiado tarde y todo internet las había visto. Podemos observar fichas del personaje a replicar físicamente, así como su personalidad y sus características. Puede que el espíritu siga vigente, pero desde luego su aspecto sigue sin convencer a nadie. ¿A ti que te parece el aspecto? Tenemos póster y fecha de estreno de la película por el 20 aniversario de Digimon. Digimon fue uno de los fenómenos animados más importantes de los 90. En un momento en el que Dragon Ball comenzaba a palidecer y Pokémon era una alternativa demasiado infantil, la serie de Toy Animation surgió para abrir la mente de millones de niños nacidos en la época. Este año la serie cumplirá 20 años, así que el estudio ha decidido lanzar una película, Digimon Adventure de Mobile, que servirá como homenaje para una serie, y franquicia de videojuegos y juguetes, que sigue estando presente en la cultura popular. La noticia llega junto a un póster emotivo en el que aparece Tai y Agumon, cogiéndose de la mano y una fecha aproximada de estreno. Principios de primavera. Dentro de muy poco podremos ver la película que transportará a muchos directamente a sus infancias, con los mismos protagonistas de siempre y una aventura completamente nueva. En Digimon Adventure de Mobile, los personajes ya son adultos 20 añeros, al igual que los fans que siguieron la serie de niños. Además, es de recibo recordar que antes de la película podemos ver Digimon Adventure 3, una serie de obras, producciones cortas, donde vuelven a aparecer los niños elegidos. La de 4, con Wesley Snipes y calificación R, vuelve a ser una posibilidad para Marvel. Ni Spider-Man Sam Raimi, 2002, ni X-Member Jansinger, 2000, el primer éxito real de un superhéroe de Marvel en la gran pantalla fue la de Stephen Morington, 1998, la adaptación del vampiro cazador de vampiros con la que Wesley Snipes revitalizó su carrera para, poco más tarde, venirse demasiado arriba. La buena acogida hizo posible la genial secuela de Guillermo del Toro, Vlade y 2002, pero las cosas se fueron torciendo durante el rodaje de Vlade Trinity, David S. Goyer, 2004, y su pésimo resultado obligó al resentido chupasangre a la TAU. Al menos durante un tiempo. Varios títulos insufribles y dos años y cuatro meses entre rejas por evasión de impuestos después, Snipes intentó convencer a la industria de su recuperación y tuvo la poca fortuna de estar disponible para los mercenarios. Tercero Patrick Cougues, 2014, la entrega más floja de las locas aventuras de Slee y familia. Desde entonces, el actor ha ido dejando caer aquí y allá su intención de subirse al carro heroico recuperando el personaje que también le funcionó antes de que fuese siquiera buena idea meter un cómic en una gran productora. Por suerte para todos, puede que ocurra el milagro. Diferentes webs norteamericanas, como Mobile Web, se han hecho eco de un rumor de procedencia incierta que asegura que en los despachos de Marvel Studios se está moviendo actualmente un proyecto con el que resucitar a Vlade en la gran pantalla, con Wesley Snipes y calificación R. Según dicha información, ya hay un guión oficial en el que veremos como Eric Brooks, Vlade, entrena a su hija, Fallon Grey, posible heredera del duro y sanguinolento trabajo de su padre. Repetimos, es un rumor impreciso, es probable que salga de la calenturienta imaginación de un fan con ganas de colmillos, gafas de sol y musicote pero, por otro lado, no sería extraño ni que Marvel estuviese planteándose este regreso ni que esto se trate de una especie de globo sonda lanzado a las redes, para investigar la respuesta del público. Fornite, demandan a Epic Games por las llamas loadboxes, según el portal de noticias de Verge, unos padres descontentos presentaron una demanda a Epic Games, afirmando que las cajas de botín en forma de llamas, son una forma depredadora para estimular las apuestas en los niños, induciéndolos a pagar por contenidos cosméticos. A principios de este año Epic Games introdujo una actualización donde los jugadores, podían pagar por las llamas X-Ray, permitiendo ver de antemano el contenido de la caja de botín antes de comprarla, algo que creó toda una controversia sobre las cajas y su contenido aleatorio. Halo Infinity estará este año en el E3, según Bonnie Rosseo de 343 Industries, en entrevista con IGN, confirmo de manera directa, que el juego tendrá presencia en la feria de videojuegos más grande del mundo, sin dar ningún detalle sobre que se podría presentar, muchos especula sobre un trailer que muestre un gameplay, enfocándose en las nuevas tecnologías de la siguiente generación de consolas.